Música Bueno, la eterna pregunta ¿Se estropeará mi perro de caza en Serval? ¿Cómo se te va a estropear tu perro de caza en un coto que está pensado precisamente para lo contrario? Para que tu perro de caza mejore Es imposible que aquí se te estropee el perro de caza De todas formas voy a hacer un inciso Porque no es el coto de caza el que estropea al perro Es el cazador el que estropea al perro Esto es así, es una evidencia Ningún perro se estropea solo Es el cazador el que estropea al perro A ti te dan un perro bueno a un cazador malo y lo estropea Te dan un perro malo a un cazador bueno y hará todo lo posible con él Entonces no es el coto de caza ni la especie de caza Hay gente que estropea perros con caza salvaje Y hay gente que estropea perros con caza repoblada Y hay gente que estropea perros sacándolos a pasear como os he dicho en otro vídeo Y no sacándolos a cazar Entonces que quede bien clarito eso Ahora bien, ¿por qué dicen que con la caza repoblada los perros se estropean? Pues porque es más fácil estropear un perro con una caza de mala calidad Que estropear un perro con una especie salvaje Que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil De hecho están hechos para que cacen la caza salvaje Entonces es raro que se joda un perro con caza salvaje Pero claro, si yo tengo una pieza que el perro la coge con la boca El perro hace la muestra La pieza se queda ahí quieta El perro la coge con la boca La primera vez no pasa nada Y sobre todo si no es la primera vez que le pasa Si ya antes le han volado otras piezas Pues bueno, no pasa nada Es un... sin más En la caza salvaje también pasa En la caza salvaje yo tengo los perros míos Que han cogido liebres en la cama Y tengo los perros míos que han cogido codornices salvajes Porque no querían salir Y es así O sea, no hay más Entonces, claro El problema está cuando el perro coge una con la boca Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Al final el perro coge y dice Esto es... ya sé cómo funciona esto Y además... ya sé cómo funciona Según está ahí, pum Entro la cojo y ya está Y encima mi amo me la coge de la boca Y me da una caricia O... o lo que suele pasar también Que yo lo he visto Que el típico dueño que... de perro Que dispara todo menos a lo que pone el perro Bueno, disparar dispara todo Pero lo que pone el perro no lo mata Y lo que le viene volando de otros lo mata Entonces el perro dice Pues esto ya sé cómo va Lo que tengo que hacer es espantar Para que este mate Porque las que pongo no... no mata Pues... y las que aparecen así como así volando sí Pues yo vuelo la pieza que este ya la matará Que hay más posibilidades El perro no es tonto Pues digo que los perros los estropean los dueños No los estropean No se estropean solos Entonces... ¿En Serval se puede estropear un perro? Si viene un dueño malo se va a estropear un perro en Serval Pero en un intensivo y en cualquier otro lado Es el dueño que estropea al perro Pero aquí fijaros lo que os he dicho Ya habéis visto en los vídeos He encontrado una caza que apeona Que no aguanta Otra sí que va a mostrar a perro puesto Y es aprendizaje de perro Hay un caso que la gente critica mucho Y yo... a mí me encanta que me pase ese caso De hecho, según estoy hablando Voy a subir un vídeo en el que pasa ese caso Y es en el que el perro está en muestra Y está viendo a la perdiz en el suelo La perdiz está ahí en el suelo Quieta pero moviendo la cabeza Y el perro de sobra está viendo la perdiz ahí en el suelo La está viendo Pero no la está entrando Está esperando a que el cazador llegue Y cuando el cazador está a la altura y da el paso Entonces el perro ahí entra Sale la perdiz Y se la matamos O se la fallamos Como vais a ver en el vídeo este Entonces dice ¡Ah! ¡Qué mierda! Eso es de granja Eso tal Digo, eso vale su precio en oro Cuando vayas a la sorda Y de repente le pegue y la ve ahí quieta Tiene dos opciones O entrar O aguantarse Coño Si el perro ya ha relacionado Que cuando se aguanta Tú llegas y matas a la pieza Se llegará Si el perro no tiene esa experiencia Ve a la pieza tan cerca y tan fácil Que la entra Y tú no has llegado Entonces eso Que mucha gente dice Eso es malísimo Eso es buenísimo Pero buenísimo, buenísimo De las mejores cosas que te puedes hacer Lo que no te puede pasar Lo que no te puede pasar Es que ese perro eche mano a esa pieza Y a la siguiente Y a la siguiente Y a la siguiente Y a la siguiente Porque entonces sí Pero si el perro relaciona que Quédate quieto como una estatua Que aunque parezca y quieta Que no se mueve Va a volar Y no la voy a coger Eso es buenísimo ¿Qué es también bueno? Los peones Que el perro sepa resolver El perro tiene que saber resolver un peón De una perdiz Porque en su vida Necesitará resolver situaciones de caza Más fáciles que el peón de una perdiz Pero las va a necesitar Una codorní Y la codorní también apeona Una codorní salvaje apeona un huevo La gente dice No, mi perro las pone a muestra Mis perros ponen perdices Codornices salvajes a muestra Y apeón Siguen peones de codornices Y las acaban levantando ¿Por qué? Porque están acostumbrados a apeonar Saben que la pieza de caza Salvo alguna Se queda quieta en el sitio Pero la mayoría Corren como la madre que las parió Y ellos ya saben que Huele la emanación Y si allí no está Anda por ahí Que son todas piezas del suelo Son piezas que les encanta Andar por el suelo Y por lo tanto Lo más probable Es que las encuentres Y des con ellas Entonces De verdad Este coto les enseña un montón A los perros Les enseña un montón A los perros En el típico intensivo Pues sabéis lo que pasa Que al final El perro Voy a poner la cámara Porque se está mojando Un momentillo Le había caído una gota Entonces Lo dicho En el intensivo ¿Qué están haciendo? Pues los perros Están Aprenden a coger A los bichos Por la boca Entonces Pues así se estropean Y no hay más No os preocupéis Que lo dicho Esto es un coto Para que De hecho fue nuestra Por lo que fundamos No por cazar Es curioso Sino por poner al perro De hecho Hay más cazadores En el coto De becada Y de codorniz Que son las piezas Que por antonomasia Son las que Más gustan los cazadores Que les encanta la caza Con perro de muestra Hay más cazadores Que cazan eso Que cazadores puros de perdiz No hay Bueno si que hay Pero que no En proporción Hay muchísimos menos Cazadores puros Puros de perdiz No La gente viene aquí A cazar Porque la perdiz Es una pieza Que da un juego del copón Porque es muy buena calidad De perdiz Pero porque es La pieza Que hoy por hoy Mejor te pone Al día Al perro Mejor exprime Sus cualidades Y las aumenta Y las fomenta Entonces tranquilos Que no se os va a estropear El perro en grupo observad Al contrario Va a mejorar Va a mejorar Y lo que dije en otro vídeo Hay gente Que después de estar con nosotros Dice Ostras Dice ostras Pensaba que tenía un perro Y no era así Ahora tengo un perro bueno